Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Leo Germán por acá en este día tan tan especial, tan lleno de misterio, por supuesto que sí, en este especial dedicado a Halloween. Esta festividad muy antigua, por lo demás, cosa que vamos a revisar obviamente en este programa, en el programa de hoy. Aquí estamos, muy conectados con ustedes en alguna parte del universo. Aquí estamos, en Santiago, desde Santiago de Chile, y por supuesto empezar contándoles muchas novedades importantes. Bueno, hoy día vamos a revisar un poquito acerca de esto, del mundo del misterio desde el punto de vista de Halloween. Pero también quiero contarles que a esos de las 10 de la noche aproximadamente vamos a tener un estreno muy, muy, pero muy especial. ¿Ok? Tienen que ir a suscribirse a mi canal en YouTube, que lo pueden encontrar como Leo Germán, tal cual como mi nombre, y suscribirse y evidentemente marcar la campanita porque eso es muy especial, muy importante para que puedan recibir toda la información de lo que viene con los nuevos programas. ¿Vale? Eso es súper, súper, súper importante. Hoy vamos a revisar un poco de información respecto a Halloween, pero por supuesto vamos a ir mezclando con algunos casos misteriosos muy, muy especiales. Les recuerdo también que este es el sexto capítulo de una serie de capítulos de Frente al Misterio Instagram Live, que también pueden encontrar los capítulos en YouTube para que ustedes los puedan poner. Y obviamente si están haciendo alguna otra cosa o si lo quieren ver ahí directamente, lo van a poder encontrar. Está ahí toda la información. Pero cuando hablamos de los orígenes de Halloween también, muchos, muchos nos centramos en la... O muchos se han centrado, digamos, en el tiempo. Yo también lo hice en algún minuto. Nos centramos un poco en la festividad desde el punto de vista más comercial, tal vez, o norteamericana, desde Estados Unidos. Pero la verdad es que estamos hablando de una festividad que tiene más de 2.000 años, ¿vale? De origen celta. En un mundo en donde se trabajaba muchísimo en la tierra y, por supuesto, las festividades eran parte de la comunidad, parte del diario vivir. Es por eso que todo esto se origina específicamente a través de la festividad celta de Samhain, ¿vale? Que se celebraba justo el 31 de octubre para marcar el final del verano y justamente la cosecha, ¿no? Lo que veníamos hablando del trabajo en la tierra. Los celtas creían que durante esta noche los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Y esa línea hay que subrayarla porque es muy misteriosa. Después vamos a hablar acerca de eso y cómo también en Chile lo viven de esa manera. Lo que inspiraba prácticas para protegerse de ellos como encender holleras y usar disfraces. O sea, no es algo netamente comercial que viene del mundo norteamericano, estadounidense, del consumismo, por ejemplo, ¿no? No viene literalmente de ahí, viene de acá. Pero de allá, de hace 2.000 años atrás a 2.000 años hoy, hay una serie de situaciones que vamos a descubrir ahora mismo, ¿vale? Influencia del cristianismo desde el siglo VIII aproximadamente hasta lo que venía después, ¿no? Con la expansión del cristianismo, el Papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Muy, muy importante, ¿sí? Una festividad en honor a los santos y mártires y la víspera se convirtió en Al Hallow Eve, ¿sí? Víspera de todos los santos, que eventualmente se acortó como Halloween, justamente. Esta transición permitió que Halloween se fusionara con tradiciones cristianas y paganas. Pues bien, Halloween en América aproximadamente en el siglo XIX. Revisemos la información. La llegada de inmigrantes europeos, aquí hay una clave muy, muy importante. Especialmente irlandeses que huían de la gran hambruna de 1845, trajo consigo las tradiciones de Halloween a Estados Unidos principalmente, ya que gran masa de estos ciudadanos irlandeses fueron a parar directamente a Estados Unidos. Que ya de por sí, hace muchos años atrás, cuando ya se había constituido como país, con todos sus estados, ya habían venido muchos franceses, ingleses, evidentemente, irlandeses, alemanes, entre otros. Recuerden muy bien, ¿eh? Recuerden que aproximadamente en esos tiempos de guerra civil, sobre todo en Estados Unidos, existió un personaje que todos dicen que era un mercenario alemán, ¿no? Que había llegado a trabajar, y ese trabajo era matar, digamos, a los contrincantes, con muchos otros comandos, entre comillas, de otros alemanes. Básicamente estamos hablando del jinete sin cabeza, el mítico jinete sin cabeza, dentro de muchas otras historias que se hablan de este personaje, específicamente desde Estados Unidos. En Chile, yo ya he hecho muchos programas en donde también he hablado acerca de los sin cabeza de nuestro país. Es más, estuve hace algunos años atrás en un lugar que se llama Wilkie Lemieux, que básicamente una vez al año se supone que un personaje sin cabeza aparece por el sector. Pero puedo hablar más de eso un poquito más adelante, o tal vez en otro programa. Bueno, sigamos adelante porque es muy interesante lo que pasa con los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, justamente con este tipo de tradiciones súper, súper importantes, ¿sí? Las celebraciones, perdón, se adaptaron a la cultura estadounidense y comenzaron a popularizarse con actividades como contar historias de terror, realizar bromas y pedir dulces. Quería subrayar eso porque es una de las cosas más importantes que destaca hoy en día esta festividad de Halloween, que por ahí es algo un poquito más soft, ¿no? Un poquito más suave, entre comillas, que lo que fue antes, por supuesto. Dulce o travesura en la década de 1920 a 1950, ¿sí? Se estableció como una actividad popular durante Halloween en Estados Unidos principalmente. Niños disfrazados iban de casa en casa pidiendo dulces, amenazando con hacer travesuras y no se les daba algo a cambio. Aunque la tradición tuvo una pausa durante la Segunda Guerra Mundial debido al racionamiento de azúcar. ¡Ojo ahí! Se consolidó con fuerza en la post-guerra y se convirtió en un aspecto esencial de Halloween. ¿Ok? Voy a los comentarios, seguimos viendo esta pauta de datos muy claves para entender un poco más estas festividades Halloween y también haciendo la previa al estreno de Frente al Misterio, formato más televisivo, que yo les aseguro es algo distinto, es algo fresco, les va a gustar y yo creo que pinta para mucho más. ¿Ok? Por acá, en el norte de México, está muy arraigado la celebración de Halloween, más que el Día de los Muertos, dice PAE75. Muchas gracias, amigo, por seguir ahí en vivo. Muchas gracias, Mauro, Loreto, que también va a tener una actividad dentro de poquito, junto a su grupo. Es una media muy, muy, muy potente, muy interesante. Comunidad en el humbo, grande, grande, Felipito. Mucha gente muy querida por mí está ahí al otro lado. Este amigo que nos habla desde México es muy interesante, ¿no? Tengo muchos amigos mexicanos hoy en día que están justamente en esta celebración un poquito extraña, ¿no? Como entre la transición de lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros también acá en Chile tenemos bastante de qué hablar, celebrar, a la hora de meternos como en el mundo del misterio, justamente. Hay muchos personajes, hay muchas historias, y bueno, este espacio y todo lo que hacemos por acá tiene que ver con este mundo. Vivimos el misterio 24-7-365 días del año. Ojo ahí, muy interesante. Bueno, vamos a la cultura popular y la comercialización entre la década del 70 y el 80 respecto a Halloween, ¿vale? Comenzó a ganar protagonismo en la cultura pop, específicamente. Hubo un boom muy grande en esos tiempos, especialmente en Estados Unidos, con películas de terror como Halloween de 1978, que ya vamos a revisar una lista interesante para aquellos que quieren ver, ¿cierto? Una lista de películas de terror interesantísimas para hoy. Y después acá, o al tiro, hagámonos al tiro. Aquí abajo en los comentarios pónganme qué películas me recomiendan, qué películas le recomiendan a todo el equipo, al grupo que está acá, o cuáles han sido sus películas de terror favoritas, qué quieren poner aquí en los comentarios, ¿vale? Vamos a revisar, vamos a revisar, vamos a revisar. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estaba? Aquí estoy, aquí tengo todo. Bueno, importantísimo. Uno de los, una de las películas más importantes que tienen que ver con esto es Halloween, justamente de 1978, que plantea varios temas interesantes. Y, por supuesto, viernes 13, puede ser, o martes 13, no recuerdo. Bueno, 1980, con esta aparición maravillosa de Jason y todo este grupo de gente que finalmente hace que aparezca con fuerza el género o el subgénero de terror de el slasher, ¿sí? El asesino serial que va básicamente ahí todo el rato buscándote para matarte, ¿cierto? El slasher es muy interesante desde ese punto de vista. Permitió a muchos cineastas también plantearse la posibilidad de hacer películas de terror bajo esta índole. Al mismo tiempo, Halloween se comercializaba, o se comercializó, masivamente con disfraces, decoraciones, dulces y eventos temáticos, que hasta el día de hoy obviamente se mantiene, ¿sí? La expansión global de todo lo que tiene que ver con Halloween también es súper interesante de analizarlo, porque no solamente se queda acá o en Estados Unidos, sino que se propaga por el mundo hasta la actualidad. A medida que los medios de comunicación y la globalización ganaban fuerza, Halloween se expandió a otros países, especialmente a América Latina, Europa y también, por supuesto, Asia. Hoy en día se celebran en muchos países con fiestas, disfraces y decoraciones especiales inspiradas en temas de terror, aunque con algunas variaciones según la cultura local. ¿Ustedes cómo están viviendo este Halloween? ¿Qué pasa? O sea, mira, Paz de 75 dice Longless Hereditary. Tremendas películas, la verdad es que tremendas películas de terror. Bueno, muchas gracias a los que se han ido sumando en este encuentro que básicamente cambiamos, ¿no? Nos cambiamos un poquito del sábado a hoy, justamente para celebrar Halloween y hacer también esta previa al lanzamiento de un nuevo capítulo de Frente al Misterio en YouTube. Después de acá, vayan todos a mi canal en YouTube para que se suscriban y obviamente puedan ver este capítulo especial. Denme un segundito. Estoy buscando algo muy interesante. Tengo acá tres películas súper interesantes. Vamos a hacer un paralelo, ¿sí? De la información que estamos dando sobre Halloween para hablar acerca de esto. Les quiero recomendar, yo como cineasta evidentemente no me podía quedar fuera de esta situación. Y les quiero recomendar tres películas de terror. Una, evidentemente, ya vamos a hablar del listado en donde está El Exorcista y todas las clásicas importantes. Pero si hablamos de clásicas, la profecía, la profecía que la tengo en DVD, DVD original de hecho, ahí está, The Omen. Bueno, antiguamente teníamos VHS, DVD, etcétera, ¿no? Hoy día la podemos ver, obviamente, en las plataformas. Pero es muy interesante esta película porque marca tendencia en esos tiempos súper, súper importante. Nos plantea la posibilidad de este demonio, ¿no? En un niño. Es súper contraproducente, pero evidentemente puede ser. Y El Exorcista también plantea esta dinámica de situación. En particular, en particular, digo, habla de... Él nació a las 6 a.m. del día 6 de junio, la llegada del Apocalipsis, el momento de la confrontación final entre las fuerzas del bien y el mal, tal como fue predecido justamente en el libro de las Revelaciones. Comenzará con el nacimiento del hijo de Satanás bajo la forma humana. Incapaz de decirle a su esposa, Catherine Lee Rennick, la actriz, la trágica noticia de su recién nacido hijo, el diplomático americano Robert Thorne, con un gran, gran Gregory Peck, acepta a un huérfano recién nacido como su hijo. Los detalles del nacimiento de este niño permanecen en absoluto secreto. Pero conforme el niño, Damian, va creciendo, va creciendo, es claro que no se trata de un niño ordinario. Misteriosas muertes y extraños avisos comienzan a ocurrir y Roberto poco a poco toma conciencia de la maldad, escondida tras el inconsciente, inocente rostro infantil y del significado del número 666 que trae consigo la más terrible revelación. Tremendo, tremendo, tremenda película la que está acá para hoy, para celebrar la profecía. Por otro lado, les recomiendo desde, si no me equivoco, desde, no estoy seguro si es Japón o Corea, Japón, sí. Dark Water, ¿sí? Agua Turbida. Ahí está. Dark Water, pero la versión japonesa. Dark Water, con Ideo Nakata en la dirección. Es una pieza, pero impresionante, realmente increíble. La compré hace muchos, muchos años, imaginen, este DVD. Cuando no llegaban este tipo de películas a Chile, es impresionante. Yachimi Matsubara lucha para obtener la custodia legal de su hijo de 5 años mientras las dos viven en un edificio de apartamentos oscuros, triste y mohoso. Además de sentirse insegura acerca del futuro de su hija, Yachimi se ve perseguida por un agua sucia, turbia, que parece tener vida y que gotea desde el techo y por las paredes y por las desconcertantes apariciones de un pequeño bolso rojo que había pertenecido a una chica desaparecida misteriosamente dos años atrás. Aunque lucha desesperadamente para encontrar fuerzas en su interior pensando en Ikuko, Su terror va en aumento a medida que se acerca al descubrimiento de la conexión entre todos estos sucesos y no está nada preparada para la verdad que le depara el futuro. Dice esta sinopsis súper interesante respecto a Dark Water. Hay algunas imágenes, algunos frames de esta película maravillosa que obviamente la recomiendo para hoy, Dark Water. Entonces tenemos la profecía, tenemos Dark Water y la tercera que quiero recomendar para hoy, muy especial, les voy a mostrar un poquito el libro de arte que consulto justamente en mis clases de cine, es El Orfanato, que es una película española del gran J.A. Bayona, Juan Antonio Bayona, habla justamente de fantasmas, de recuerdos y de muchas, pero muchas otras instancias. Acá tenemos una imagen de la gran Belén Rueda, como actriz principal. Y si nos vamos para acá, a ver si puedo mostrar un poco sobre otra imagen clásica. Claro, ahí está, este personaje fantasmagórico en este pasillo de esta casona encantadísima, llena de niños fantasmas. El orfanato es sin duda una de las instancias para poder ver el día de hoy con grandes actuaciones. Por ejemplo, acá tenemos al grupo de investigadores paranormales, en donde están en la casa mirando específicamente qué está pasando. Aquí un poco de los storyboards, de estas escenas muy, muy importantes para la película, en donde marca un antes y un después. Y por supuesto, acá también otra, en donde sale Belén Rueda con su hijo, Tomás, que hoy en día es un chico bastante grande ya. Bueno, el orfanato de Juan Antonio Bayona es otra de las recomendaciones para esta noche tan especial, que puede empezar desde ahora ya, para disfrutar. Disfrutar junto a tus amigos, solo, sola, novios, novias, etc. Vamos avanzando con estos datos importantes. Por ahí me pueden poner acá abajito, obviamente ya me estaban poniendo algunos datos, por ejemplo, PAE 75 me decía Longless o Hereditary, para poder ver como película. Abajito pueden poner qué películas, por ejemplo, recomiendan para poder ver esta noche de Halloween. Yo les quiero recomendar que estén atentos, atentas a YouTube, porque vamos a tener un estreno muy especial hoy. Entonces vamos a ir viendo justamente algunos datos muy interesantes. Cuéntenme también por acá abajito desde dónde están viendo este en vivo especial. Siempre quiero saber desde dónde están viendo. Hablemos acerca, un poquito, acerca de la modernización de esto, de Halloween, desde, recuerden, veníamos revisando desde 2000 años atrás hasta los 2000 años después. Estamos acá. Halloween ha seguido adaptándose, básicamente, a los tiempos modernos. Se celebran eventos de Halloween en parques temáticos, se realizan eventos de calidad y hay un aumento de popularidad en distintos lugares, con disfraces distintos, con música distinta, etc. O sea, básicamente se quedó esta instancia que nacía hace 2000 años atrás con los celtas, con esta festividad llamada justamente Samhain, que fue luego evolucionando justamente por medio del cristianismo, a través del Papa Gregorio III. Y, evidentemente, eso ya fue arraigándose con los irlandeses que iban migrando hacia Estados Unidos en esas hambrunas de 1845 aproximadamente. Y luego, evidentemente, se reforzó con las nuevas migraciones de irlandeses, ingleses, escoceses, etc. hacia Estados Unidos, pero principalmente irlandeses, ojo. ¿Vale? Bien, hablábamos acerca de las películas, ¿no? Hablábamos acerca de mis recomendaciones, pero también hay otras muy importantes. Por ejemplo, La noche de los muertos vivientes, como una de las grandes películas de terror de 1968, que marca una pauta impresionante. O sea, ahí, literalmente, nos metemos en el universo de los zombies, por supuesto que sí. Del gran director George A. Romero, tremendo. Un grupo de personas queda atrapados en una granja, ¿sí? Tratando de sobrevivir de una invasión, a una invasión de muertos vivientes. La relevancia importante acerca de esta película es que es la primera película de zombies moderna, ojo, moderna, que influyó en todo el género de zombies luego y dio lugar a innumerables secuelas y homenajes. Walking Dead, básicamente, es uno de los grandes homenajes que existe hoy en día que hablan acerca de los muertos vivientes, ¿sí? Como una de las primeras de la lista. Voy a hablar de 10, así más o menos rapidito, pero para que vayamos avanzando, justamente, no puedo dejar esta de lado, que es El exorcista, evidentemente, de 1973, del director William Friedkin, que de hecho hice un videíto que está en mi feed, hablando del detrás de cámara, que es impresionante, impresionante. Una joven es poseída, sí, señores y señoritas, poseída por un espíritu maligno, y su madre recurre a dos sacerdotes para realizar un exorcismo. La relevancia importantísima acerca de esta película es que es una de las películas de terror más escalofriantes y polémicas que popularizó el subgénero de la posesión demoniaca en el cine, ¿vale? Ya sabemos que dentro de los géneros está el terror, está el policial, el thriller, etcétera, ¿no? La ciencia ficción, la fantasía, etcétera. Pero dentro de todos estos géneros existen subgéneros. Uno de esos subgéneros, como hablábamos anteriormente, por ejemplo, está el subgénero del slasher, que son los asesinos seriales, literalmente solo asesinos seriales, que básicamente ese subgénero del slasher está vinculado al género del thriller, ¿no? Pero el exorcista es puro terror, ¿no? Es terror puro y duro donde existen demasiadas opciones, demasiadas posibilidades para poder sumergirte en ese mundo extraordinario. Hablamos de fenómenos paranormales, hablamos de exorcismo, hablamos de religión, hablamos de ciencia, hablamos de muchas situaciones que están, muchos temas que están ahí en la mesa y que básicamente todas chocan entre sí y ninguna da con la realidad. Solamente, solamente, desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Con estos dos grandes curas religiosos que se enfrentan a este demonio, logran de alguna u otra forma obviamente rebelarse y ganarle al mal. Con consecuencias nefastas, por supuesto que sí. En otro, frente al misterio, Instagram Live, podríamos hablar específicamente acerca de los misterios que siguieron con estas piezas audiovisuales. Las maldiciones del exorcista, las maldiciones de Poltergeist, todas estas podríamos hablarles, hablarles digo, en un próximo capítulo. Bueno, sigamos entonces con las siguientes películas, porque ya hablábamos también específicamente de Halloween en 1978, de 1978, por el director John Carpenter. La película que inició la serie de Halloween sigue a Michael Myers, ni más ni menos, un asesino enmascarado que regresa a su ciudad natal para aterrorizar a adolescentes en la noche de Halloween. Ojo con eso. ¿Cuál es la relevancia importante de esta película? Es considerada pionera del género slasher, como ya venía diciendo, sentó las bases para muchas películas de terror que vendrían después, hasta el día de hoy. Saltamos de 1978 a 1980 con El resplandor del director Stanley Kubrick, una obra escrita por el gran Stephen King, y habla específicamente de un escritor y su familia que se mudan a un hotel remoto donde comienza a perder la cordura este escritor empujado por fuerzas sobrenaturales. La relevancia es que está la adaptación de la novela de Stephen King se convirtió en un clásico clásico psicológico con actuaciones memorables y escenas que siguen siendo icónicas. Y por supuesto, por supuesto, también hay un entramado de misterio respecto al resplandor. Más que nada, específicamente dedicado a la experiencia que tuvo Stephen King en un hotel que es real, que es donde básicamente se filmó, si no me equivoco, me pueden ahí poner abajito si es que me equivoco o no, pero por lo que recuerdo sí, donde él se vio en este hotel y tuvo estas visiones y empezó básicamente a escribir ideas más que situaciones paranormales. ¿Vale? Estoy tratando de acordarme mi... Uy, no me acuerdo, pero hay otra película también inspirada en una obra de Stephen King que habla de un hotel encantado y todo eso. ya se me va a venir, pero básicamente el resplandor también es una gran obra dirigida por el tremendo Stanley Kubrick para poder verla hoy, justamente en Halloween. A ver, ¿qué me dicen por acá? Me están escribiendo algunas cosas interesantes. Hola Cecilia, ¿cómo estás nuevamente? Muchas gracias por estar acá. Qué increíble, justo te iba a escribir para saber cuándo sería el próximo live. No lo puedo creer como tanta la sincronía. Estaba viendo en YouTube el live pasado, increíble, me dicen. Muchas gracias Ceci. Hoy día efectivamente hicimos un en vivo especial justamente para pasar juntos un poquito este Halloween y por supuesto hacer la previa a lo que va a ser un nuevo contenido que inicia una serie de contenidos nuevos más en el canal, en mi canal de YouTube. Si no son parte de mi canal en YouTube vayan para allá, búsquenme tal cual como Leo Herman y ahí van a encontrar el canal. Es súper importante que se suscriban y que marquen la campanita para que les llegue la información de los nuevos contenidos que se vieron. Así que espero que les guste muchísimo porque está hecho con mucho cariño este nuevo programa. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a 1984? Mira, cuando nací yo, muy bien, pesadilla en Helm Street, en la calle Elm de Wes Craven. Tremendo, los adolescentes de un vecindario son acosados en sus sueños por el asesino gran asesino Freddy Krueger. Mira lo que estoy diciendo, el gran. Es realmente impresionante todo lo que es esa película, increíble. Dentro de las relevancias importantes para destacar, introdujo el icónico personaje de Freddy Krueger y jugó con el miedo a no poder escapar del peligro ni siquiera en los sueños. Tremenda película. Vámonos a los 90, vámonos a los 90 a ver si encuentro... Ah, no, perdón. Vámonos dos años antes, perdón. Me había saltado esta tremenda obra maestra que es Poltergeist de 1982 de Top Hooper. Una familia es atormentada por espíritus que habitan en su casa, los cuales se comunican a través del televisor. Ojo, porque acá es súper interesante pensar en el fenómeno de la transcomunicación instrumental incluida en esta película. ¿Por qué no? Es evidentemente eso. Recuerden que un par de capítulos pasados de este espacio hablo específicamente acerca de la transcomunicación instrumental. Relevancia importante acerca de esta película. Combina elementos de lo sobrenatural con horrores familiares, ¿sí? Y algunas de sus escenas siguen siendo recordadas como las más terroríficas del cine. Hay una gran escena en donde está la pequeña, ¿sí? Carol, creo que se llama, ¿no? Y su madre están en la cocina. Ella está haciendo algunas cosas, bueno, ella la carga, la pone en una silla, creo, si no me equivoco, o por ahí, cerca del comedor, ¿sí? La mesa con las sillas. Ella se va a la cocina, la cámara continúa a la mamá, la cámara está, digamos, está con la mamá, la mamá está en la cocina haciendo un par de cosas, qué sé yo, se da vuelta la mamá y evidentemente salta en asombro porque básicamente están todas las sillas en la mesa puestas como si fuese una torre, sin emitir ningún ruido. Es muy interesante porque esos son algunos, algunos de los elementos más clásicos cuando alguien te habla acerca de un poltergeist con estas condiciones. Evidentemente la película se plantea un poltergeist bien, bien feo, bien brutal y también los poltergeist son este tipo de manifestaciones así de brutales donde las cosas se mueven por todos lados, en fin, es muy desagradable pero también hay momentos de mucho misterio que es como lo más, como lo que te afecta más tal vez, psicológicamente en donde básicamente estás haciendo una cosa, te das vuelta y aparece una cosa dificilísima y no escuchaste a nadie que lo hizo. O sea, no estás solo, no estás sola. Grande, grande, como les digo, en otro capítulo podemos hablar acerca de las maldiciones de estas películas porque hay mucho material súper interesante. Bueno, vámonos, si no me equivoco, ahora pasamos por Pesadilla de 1984 y luego ya nos deberíamos ir a otro clásico interesante que tiene que ver con 1996 Scream de Wes Craventon ¿no? Un asesino enmascarado comienza a acechar a un grupo de estudiantes siguiendo las reglas y clichés del cine de terror. Claro, ustedes me dirán oye, pero, pero ¿cómo? Por supuesto que sí es muy importante ¿no? Revitalizó el género slasher que ya venía un poco de capa caída entre comillas en los años 90 y se convirtió en una franquicia que comenta y parodia el género de terror. O sea, no es tampoco no tenemos que tomarnos las películas de terror tan en serio de repente ¿no? Algunas sí son muy crudas pero otras como Scream también son una muy buena instancia para poder pasar un buen rato. Del 96 nos vamos a esta obra más que maestra que básicamente impulsó con más fuerza el mira, hoy en día en verdad algunos dicen que es un género otros dicen que es un estilo yo tengo algunos comentarios muy muy particulares respecto al estilo cinematográfico del fan footage hablemos acerca del proyecto de las brujas de Blair de 1996 por favor ¿quién de los que están aquí presentes vio esta película? ¿qué les pareció? quiero sus comentarios por acá hola Aranzu ¿cómo estás? ¿cómo estás? un besito grande a Ancud a mi querido Ancud que ya nos vemos ya nos vemos bueno ¿quiénes son los directores de esta obra? maestra Daniel Mirick y Eduardo Sánchez parte de la sinopsis tres estudiantes de cine se pierden en un bosque mientras investigan una leyenda urbana solo quedan sus grabaciones que son encontradas luego se montan de alguna forma para poder ver lo que pasó la relevancia importantísima acerca de esta obra es que popularizó el estilo cinematográfico del fan footage y demostró que el terror psicológico y el misterio pueden ser más efectivos que los efectos especiales entonces fue un golpe súper brutal a la industria hollywoodense estadounidense en general de el cine porque un par de chicos con un par de actores hicieron con un par de lucas que tampoco fueron tan pocas pero pocas en relación digamos a las grandes obras que venían haciéndose en Estados Unidos como Alien entre muchas otras pudo demostrar un terror muy muy fuerte muy íntimo ¿sí? muy de sensaciones y aquí yo hago un par porque para mí el fan footage es tremendo no es específicamente el fan footage no es el monstruo el fantasma el ovni el tema no es como se ven estos personajes no es como se ven los protagónicos los antagonistas la situación antagónica los puntos de giro no es es todo el fan footage es la experiencia en sí del documento de la película en sí que se encuentra que alguien encuentra y básicamente es su propia autoría en sí alguien que no sabemos quién editó la película a través de los pedazos que pudo recuperar de esa película encontrada por ahí y efectivamente es lo que pasa con el proyecto de las brujas de Blair y lo hace tan potente evidentemente también después de eso pasaron muchas cosas más impresionantes y ya voy a revisar un listado interesantísimo acerca de películas fan footage pero vamos avanzando rápido porque ya nos va quedando muy poquito tiempo pasamos del 99 rápidamente al 2013 evidentemente hay muchas películas entre medio pero por aquí hay un listado interesante que pueden tener en cuenta para hoy específicamente para hoy el conjuro 2013 James Wan James Wan ahí en la dirección habla específicamente sobre los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren que ayudan a una familia a librarse de una entidad maligna en su hogar revitaliza el concepto de esta entidad maligna de la casa endemoniada embrujada encantada etcétera pero también de la posesión es muy muy fuerte basada en hechos reales consolidó el género de terror sobrenatural en el cine moderno moderno y dio origen a un exitoso universo cinematográfico que sigue hasta el día de hoy ¿sí? entonces en lista ordenada por antigüedad a actualidad va así primero la noche de los muertos vivientes de 1968 el exorcista de 1973 Halloween de 1978 el resplandor de 1980 Poltergeist ¿sí? de 1982 pesadilla en Helm Street de 1984 Scream de 1996 el proyecto de las brujas de Blair 1999 el conjuro 2013 y por último por supuesto que sí por último tenemos Hereditary en esta lista especial del 2018 dirigida por Ari Aster ¿sí? una familia sufre una serie de tragedias y sucesos extraños después de la muerte de su abuela desatando fuerzas oscuras la relevancia de esta película tiene que ver con una narrativa inquietante y un tono oscuro esta película ha sido considerada uno de los mejores horrores modernos evidentemente que tienen que ver con estas nuevas con estos nuevos públicos que somos nosotros en esta actualidad y bueno hoy en día obviamente en este año 2024 se han estrenado grandes películas por supuesto que sí y ya hablaremos en otro programa acerca de eso ¿ok? pero ahí hay una lista rápida de estas películas que pueden ver para el día de hoy Halloween muy pero muy especial ¿sí? si hablamos específicamente del fan footage por ejemplo y seguimos con esta idea de qué películas tal vez podríamos ver hoy hay que hablar acerca de un par de películas súper interesantes que para mí son fundamentales que podríamos decir que la primera película fan footage de la historia que es brutal no todo el mundo la puede ver no todo el mundo la ha visto no es para todo el mundo obviamente es muy crúa se llama Holocausto Caníbal de 1980 en esos tiempos en los años 80 70 80 se empezaron a desarrollar películas documentales específicamente hablando desde esta realidad pero hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta si era en verdad o en mentira por ejemplo las caras de la muerte una serie de contendios de distintos casos brutales en donde por primera vez se mostraba algo específicamente textualmente literalmente que tenía que ver con la muerte con un ser fallecido ahí mismo en extrañas situaciones y muchas de ellas también en accidentes brutales dentro de ese contexto está también Holocausto Caníbal de 1980 de Ruggero Deotato que es italiano y habla de un grupo de documentalistas que desaparecen en la selva amazónica y lo que encuentran después es un metraje absolutamente perturbador sobre tribus caníbales en donde los tomaron prisioneros y básicamente se los comieron y nunca más aparecieron la relevancia es que es considerada una de las primeras películas fan footage como yo les decía súper controvertida por lo explícito que fue en ese momento y el realismo extremo que se utiliza porque básicamente es una película ficcionada esta en particular que habla acerca de un tema también que por ahí ya se venía hablando hace mucho rato acerca de gente que desaparecía en estos espacios acá hay una controversia importante porque en algunos espacios dice que de Macpherson Tape la extraña desaparición de la familia Macpherson o Abduction como quieran decirle algunos la datan digamos desde 1989 pero es al revés es de 1998 incluso tal vez un poquito antes pero es más o menos en ese tiempo que se revela esta película en donde durante una reunión familiar una serie de sucesos extraños lleva a los miembros de esta familia a enfrentarse entre sí pero también a un posible encuentro extraterrestre como lo que le más importante es que esta película de bajo presupuesto es una de las primeras en usar el formato fan footage para contar una historia de abducción alienígena y es ahí en donde quiero invitarlos por supuesto a que puedan revisar esta peli que por ahí la pueden encontrar tanto en YouTube como en otras plataformas que de verdad les va a gustar mucho es una película súper inteligente en donde están digamos en una casa específicamente en una casa van a celebrar la noche el día de gracias creo que se llama por allá y obviamente está toda la familia empiezan a pasar algunas cosas a confrontarse que se yo y dentro de muy pocos minutos en el momento específico uno de los primeros grandes puntos de giro nos muestra justamente una nave espacial con algunos seres extraterrestres pero no les voy a decir más solo quiero que la vean y después me cuentan ahí por mensaje después qué les pareció ¿vale? bueno podríamos hablar de muchas otras películas por supuesto pero también quiero hablar más de misterio ¿qué les parece? pongan aquí abajito qué película sería ideal para hoy en esta noche de Halloween ya nos queda poquito nos quedan por lo menos unos 10 minutos para poder compartir recuerden que desde las 10 de la noche aproximadamente para adelante vamos a tener un nuevo capítulo uy muy esperado muy esperado de frente al misterio ¿sí? genial ¿cuáles son algunos de los lugares más misteriosos y paranormales del mundo? veamos esa lista que está súper interesante el castillo de Edimburgo en Escocia es uno de esos aquellos lugares este castillo medieval es famoso por sus apariciones de figuras fantasmales incluyendo soldados y prisioneros de tiempos muy muy remotos los túneles subterráneos donde ocurrieron muchas muertes violentas son conocidos también justamente por fenómenos extraños algunos de los fenómenos identificados fantasmas ruidos inexplicables cambios de temperatura apariciones de todo tipo etc etc vámonos de Escocia a México mi México lindo y querido por supuesto que sí un saludo grande un beso enorme un abrazo a todos mis amigos mexicanos que están por allá mis alumnos etc ¿sí? para que puedan pasarlo increíble la verdad es que hoy de hoy a mañana es impresionante hola Ferle ¿cómo estáis? ¿se escucha o no se escucha? ¿sí? súbele Isla de las Muñecas ¿han visto? ¿han escuchado algo acerca de la Isla de las Muñecas? súper interesante ubicada en los canales de Chochimilco ¿sí? esta isla está cubierta de muñecas colgadas y desmembradas se cree que el espíritu de una niña fallecida acecha el lugar y posee a las muñecas algunos de los fenómenos identificados las muñecas parecen moverse y susurrar algunas personas afirman haber sentido la presencia de una niña y yo bueno he estado investigando un poco de eso en el tiempo y he visto por ahí algunos comentarios bien brutales justamente sobre esta aparición que a la vez no es que tengan que ver directamente con la muñeca pero es en el sector han habido muertes y todo eso y de alguna forma las personas que pasan por ahí ven esta isla que está rodeada de muñecas y es letal vamos con un clásico del cual también hablo en este capítulo que se va a estrenar en mi canal en youtube dentro de muy poco en un rato más la torre de londres en inglaterra vamos de escocia pasamos a méxico volvemos a europa y nos adentramos en esta torre de londres mítica de inglaterra esta historia fortaleza esta histórica fortaleza perdón es el escenario de muchas ejecuciones y tragedias de todo tipo a muchos tipos de personas los fantasmas de figuras famosas por ejemplo como Ana Bolena han sido vistos en sus pasillos y no solamente el de Ana Bolena sino que de mucha gente conocida también y otros evidentemente no pero hay personas que han ido a sacarse fotos a conocer y han visto pasearse por ahí entidades fantasmales apariciones espectrales ruidos extraños visiones de figuras sin cabeza por ejemplo entre otros son los fenómenos que se pueden mirar observar en este espacio vámonos a Australia ¿les parece? Monte Cristo Homestead esta mansión victoriana en Nueva Gales del sur es conocida como la casa más embrujada de Australia con múltiples reportes de muertes trágicas algunos de los fenómenos más destacables son las apariciones luces encendidas y apagadas gritos y pasos inexplicables otro clásico ¿no? el hospital psiquiátrico de Beverly Hills en Estados Unidos nos vamos de Australia a Estados Unidos este hospital de Kentucky ¿sí? uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos que funcionó como sanatorio de tuberculosis fue escenario de muchas y muchas muertes y experimentos médicos algunos de los fenómenos destacables apariciones de pacientes y médicos sombras en los pasillos voces gritos y mucho más por último ya nos vamos acercando al final de este listado nos vamos a Japón ¿sí? a el mítico bosque de Aokigahara conocido como el bosque de los suicidas ubicado en la base del monte Fuji es un lugar de muerte y leyendas tremendamente inquietantes ojo que hay mucha gente muchos bloggers mucha gente de YouTube sobre todo que han ido a visitar este espacio y la verdad es que es bien perturbador o sea todo lo que se va encontrando es súper potente realmente algunos fenómenos extraños destacables sensaciones de desorientación voces susurrantes y una atmósfera sombría y opresiva es lo que destaca en el espacio vamos de Japón entonces nuevamente a Europa a España específicamente el palacio de Linares este palacio de Madrid está rodeado de leyendas y se dice que los espíritus de sus antiguos habitantes la familia Linares todavía los habitan voces pasos y la figura de una niña pequeña que aparece en los pasillos se hace fundamental catacumbas de París y aquí le mando un gran abrazo a mi querido Diego Lara que también estuvo por ahí hace algún tiempo en Francia las catacumbas que albergan los restos de millones de personas son un laberinto subterráneo con una atmósfera totalmente inquietante sensaciones de ser observados sonidos extraños sombras murmullos en la oscuridad entidades y mucho más puedes encontrar en este lugar la mansión Winchester en Estados Unidos nuevamente hay una película también por ahí en alguna de las plataformas que ustedes ya conocen que habla un poco acerca de esta historia esta excéntrica mansión en California fue construida con cientos de habitaciones y pasillos sin sentido supuestamente para confundir a los espíritus apariciones y voces así como puertas y ventanas que se abren se cierran son algunos de los fenómenos que se pueden encontrar en este espacio y para terminar con este listado específico tenemos el gran castillo de Bran el castillo mítico de Drácula que algunos obviamente dicen que no no pasa nada que no que nunca fue de Drácula etc. en Rumania pero bueno está ¿no? situado en los Cárpatos este castillo es famoso por su asociación con Vlad el Empalador y las leyendas de múltiples vampiros apariciones espectrales sombras y una sensación de presencia sobrenatural también se hace presente en este espacio y si me preguntan a mí cuáles son los lugares más místicos de Chile tenemos muchos muchísimos y de los que me ha tocado investigar evidentemente no puedo dejar de lado el cementerio general de Chile en donde en sí alberga mínimo mínimo unas 10 leyendas increíbles de Chile y de Santiago específicamente hablamos de un lugar de un campo santo de aproximadamente 200 años 200 y algo recién recién cumplido la verdad su bicentenario básicamente ya está es estrenado ¿sí? estrenado prácticamente por Bernardo Hines ¿sí? y desde ahí empieza obviamente a funcionar con más de 2 millones de personas enterradas en ese lugar hay míticas historias que yo también estuve investigando y documentando de hecho pueden encontrar hoy en día en mi canal en YouTube una de ellas que es muy especial que habla de el taxista la chaqueta y la chica fantasma muy interesante esa historia otro lugar místico mítico es el lamentable desaparecido o en desaparición hospital antiguo San José un lugar que albergó a cientos y cientos y cientos y cientos y miles de personas en donde murieron cientos de ellas por tuberculosis y por otras enfermedades en donde uno cuando iba a estos espacios se encontraba con esa opresión ambiental muy potente esa observación constante esas místicas ideas que se te llevan pasando por la mente a medida que ibas caminando por esos pasillos estuve ahí varias veces y por supuesto no puedo dejar de lado las míticas leyendas de las hermanas clarizas que por ahí si no me equivoco estas monjas pululaban por algunos sectores otro lugar místico mítico y paranormal misterioso de Chile recordándolo en este día tan especial de Halloween otro lugar misterioso que ya de alguna forma empieza a cambiar justamente que hoy en día está cerrado para el público pero que aún continúa en construcción porque justamente se está actualizando es la ex maternidad del hospital salvador en el cual tuve la oportunidad por ahí por el año 2012 de meterme entrar y vivir esa experiencia de estar en ese lugar en donde realmente me sentí extraño extraño por decirlo menos otro lugar místico evidentemente es aquel que ya les sigo comentando en algunos casos programas pasados es el fuerte San Antonio de Ancud y a la vez también el fortín de la misma ciudad mucho misterio mucho misticismo psicofonías investigación pura y dura fantasmas absolutamente todo en ese lugar visítenlo visíten Ancud porque realmente es un lugar que no los va a defraguar por acá cerca los fantasmas del patroncito de Lampa el patroncito tal vez el segundo hogar de Cristo que hizo el padre Hurtado por ahí por 1933 en unas tierras que están aquí muy cercanas donde yo vivo acá en Lampa un lugar que por fuera aparenta ser una especie de construcción colonial con un leve estilo colonial interesante pero por dentro hoy en día actualizado prácticamente un look muy de hospital en donde aparece el fantasma de la señora de la abuelita María en donde aparecen fantasmas de doctores de niños de enfermeras y mucho más si quieren saber más acerca de esto también lo pueden ver en uno de los capítulos en el capítulo 2 de frente al misterio documentales en donde van a poder encontrar esa historia los fantasmas de el patroncito de Lampa en fin son muchos podríamos hacer muchas muchas muchos 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 programas y eso espero espero que que se queden también conmigo un largo tiempo porque vienen cosas muy interesantes les recuerdo que si aún no se han suscrito a este espacio pueden ser pueden ser suscritos se pueden suscribir por un monto muy razonable la verdad ojo que los primeros 5 suscriptores tienen un gran descuento y la suscripción les va a quedar la suscripción mensual les va a quedar por 990 pesos de 2.990 pesos que es la suscripción original así que si quieren suscribirse para poder apoyar este espacio para poder apoyar las investigaciones y todo lo demás vayan a suscribirse pueden también suscribirse justamente en mi canal en youtube porque dentro de muy poco vamos a ver un nuevo capítulo de Frente al Misterio en donde vamos a poder disfrutar de este espacio nuevo con ideas nuevas y por supuesto mucho mucho misterio chicos chicas amigos amigas los quiero abrazar desde acá les mando un gran gran saludo gracias por ser parte de este capítulo seguimos adelante con nuevos capítulos muy pronto espero que les haya gustado y que disfruten esta noche de Halloween ok de verdad espero que lo hayan pasado muy bien y sea de donde sean estén donde estén siempre reciban el misterio con todo el cariño del mundo por muy oscuro que se vea siempre hay luz al final chao chau